Y hoy, por si te fue el daño, quedate yo aquí, no podía oír lo que tengo aquí. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes a todos. No de la depresión. No de la depresión. No de la imaginación del escritor frustrado y perverso la cosa. Y el primer juramento, y el último. Pero no me da pena el cuento sobre los dos ladrones de armas. Cuando tu último beso llama a la puerta de la vida. No de la depresión. No de la depresión.